Como hemos venido manejando los últimos meses, nuestra plantilla laboral oscilará entre los 2.700, 2.800 trabajadores directos. Que ahorita ya la tenemos completa casi en su totalidad. Ahorita debemos de ser activos alrededor de 2.700, 2.750 trabajadores. Es continuo, no hemos parado la contratación. Todas las semanas buscamos contratar un número de personas que vayan en relación a lo que estamos necesitando para ya tener la plantilla completa al final de la prisión. De hecho ahorita todos están en un proceso, todos nuevos inversos en un proceso de capacitación, en un proceso de ya trabajo regular para que cuando se vayan liberando las ampliaciones, para cuando se vayan liberando las líneas, ya estén preparados para estar superando.